¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos? Seguimos en el Unico Ejército y hoy estamos en Zamboros 3. Y hoy vamos a continuar en este maravilloso mundo. Y entramos aquí. Ok, en el episodio anterior estamos... Uy, estoy un poquito confundido. Me he olvidado que Zamboros simplemente se maneja con las flechas. A ver. Aquí pasaba algo con esto, ¿no? A ver. A ver. Había como una especie de puzzle aquí, a ver. Aclarar, estos se juntan. Bien. Ok. Junto a este, junto a este. Comenzamos con este puzzle un tanto extraño. En el episodio anterior estábamos en el tronquito flotante. Del cual logramos escapar ya. Y si lo juntamos así. Así. Y esto. Ahí. A ver. Hmm. Se vuelve a distribuir. Ok. ¿Qué pasa si en medio del proceso... Ah, mira acá hay como... Uno más, ¿no? Ajá. Se vuelven a soltar. A ver, si hago así. Y meto uno... Si hago así, a ver. Y si los combino. Hmm. Que hay algo que no entiendo bien. A ver. Algo así. No estoy entendiendo. A ver. Quizás tenemos que formar simplemente un solo color. Y este, si los combino, no se pueden juntar. Ok. Si hago esto así. Si junto este con este. Nada. Ok. Simplemente se separan a cada rato. Ok. ¿Sabes que tengo que hacer lo mismo a cada rato? Porque vi que como que uno más se agregó, ¿no? Así. Y ahora como junto... Si le puedo agregar esto acá. Hmm. Ok. Voy a hacer así. Así. Esto acá. Y ahora lo junto con esto. Ok. Lo junto con esto. Esto con esto. Y sigue haciendo lo mismo. No entiendo bien. Igual hay que meterlo aquí, a ver. ¿No? No. Pero no hay forma, ¿no? De volverlo a hacer. Todo junto. Pero los tres se separan. Siempre tienen que ser pares. Ok. Y a esto ya lo tengo muy claro. Metamos esto. Ok. Y si hace uno más grande. Y si le meto esto acá. No entiendo nada. Vamos a seguir haciendo esto. Porque aquí hay como una especie de puzzle. Que hay que sacar. Y que hay que descifrar. Esto lo tendría que meter a una... A ver si veo algo así. ¿Eh? Se transformó en amarillo. Y si le pongo... Y si le pongo... A ver. Si le pongo uno acá. No. Este no se transforma. Igual los tengo que hacer a todos amarillos. A ver. Y pongo esto acá. Ese se hizo azul. Vamos a unir este. Vamos a unir este. Este. Y este. Y le voy a meter un amarillo. Oh. Vamos a unir este. Y le voy a meter uno de estos. No. No. Así no. Ah, sí, 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 sí. Salió uno. A ver. Salió un amarillo. Oh. Curioso, ¿no? Ok. A ver. Queda uno amarillo. Azul ahora. Ok. Otro amarillo. Ahora azul. Y el último amarillo que queda. ¡Listo! Son todos azules. Ok. Mira, mira que comenzamos el episodio. Descifrando un puzzle, ¿eh? Oh, ¿y ahora? ¡Oh! Bien, tenemos otra de estas. A ver. Ah, tiene como el sonidito que hacía cada vez que las uníamos, ¿ok? Salimos de aquí. ¿Y qué es esto? ¿Otro libro? A ver, espera, 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 espera. ¿Qué? ¿Sería otro libro? A ver. A ver. Este era el libro anterior. Donde en el cual había como un pulpo. Ajá. Sí, habían cuatro tipos que después pidieron como una especie, construyeron como una especie de robot. Y él tenía, un científico tenía esa cosa, que tenía como una especie de arma o lo que soltaba cada vez que soplaban la trompeta esta. Y estaba todo comprimido en esa bola. Ok, sí, ahí lo muestra. Perfecto. Y eso se lo ponen al robot. El robot tiene una espada. Ok. Con la cual va a combatir, va a combatir al pulpo de este gigante, o al calamar, no sé qué es lo que sea. Qué es lo que es. Y ok. Bien. Después se hacen eso. Bien. Pues se la quitan. El robot queda inactivo. Ok. Y ellos como que la guardan. Perfecto. En un lugar donde la mantiene un tipo. Ajá. Y después ellos se van. Y lo dejan al tipo ahí. Ok. Y ahora vamos a ver el siguiente libro. He visto el anterior por más o menos para centrarnos en la historia. Que quizás hay algo aquí. Algo que nos quieren mostrar. Aquí hay como una especie de castillo que no entiendo qué es. Ok. Están los cuatro señores. Pero hay uno. Tiene como la nariz negra, ¿no? Hay uno malvado. Ok. Sí, como que está. Ajá. Y ahí muestra como que chocan entre ellos. Ya no son. Ya hay uno que es diferente a todos. Ajá. Claro, ahora este es malvado. No entiendo por qué. La nariz no sé qué le ha pasado. Y se lleva el robot. Está modificando al robot. Claro, como que le cambia cosas. Y se lo lleva él solo. Y ahora ya no son. Claro, como que uno traicionó a todos. Ok. Aquí le roba las trompetas o lo que sea esto. Las flautas o no sé qué serán. No sé cómo llamarles. Y aquí... Ajá, se las roba a los demás. Ok. Parece que como que se las tira. Al vacío. O no sé a dónde. Pero bueno. Ahora estamos enterados de que hay un malvado. Este se queda como... En la parte de arriba. Están huyendo. Estos huyen. Este se queda ahí arriba. O como que se va a volar. Ajá. Estos se quedan como ahí con miedo. Uy, 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 miren. El libro está quemado. Ok. Y aquí como que... Ah, y este se come como a todas las especies de alma. O no sé qué serán estos. Que soltaban los demás. Que eran estos que son los buenos. Se las come. Y no sé. Como que las transforma en malas. Y este sigue ahí. Y está sembrando todo su mal. Ajá. Y este se va. Uy, se está yendo. O sea, se va a donde está el... El señor este que le habían guardado la... La bolita que tiene todos los aires buenos, ¿no? Y de ahí no... Y de ahí no muestra nada más. Ok. Esto es un tanto curioso. Aquí hay algo que tengo que hacer. A ver. ¿Y esto qué es? Yo creo que esto... Como... En el primer episodio... Hay que moverlo, ¿no? O sea, en el primer episodio... Yo me había quedado algo así. Y había pasado algo raro. Mira, mira, mira. Como que se está estirando, ¿no? A ver. Quizás lo tengo que hacer... Llegar hasta ese... Pusito que está ahí. A ver. Ahí está. Sí, 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 sí. ¿Y esto qué es? Ah, ¿lo puedo llevar? ¿Lo puedo guardar a todos ahora? No. Simplemente a uno. No sé si aquí habrá una especie de puzzle o... O no sé lo que habrá. Ok. Vamos a subir por acá. Parece que es una especie de escalera. Sube, 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 pequeñito. A ver. ¿Y aquí qué? A ver. ¿Y esto qué es? Ok. Esto no tengo ni idea. Escuchen cómo suena. Escuchen cómo suena. Qué millo que queda, ¿no? ¿Qué pasa si vuelvo a meter esto así? Esto así. Y esto acá. No pasa nada. Esto ahí. Esto ahí. Ok. Vamos, mira. Aquí es como una especie de bicho. A ver. Uep. Uep. Oh. ¿Y esto? A ver. Que sonido más te extraño, por Dios. A ver. Aquí debe haber una especie de puzzle. Que no entiendo cuál será. Quizás lo tengo que hacer llegar hasta... Ah, 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 ah. A ver. Aquí hay como una especie de señal. Ajá. Sí, hay como cosas ahí. Que quizás tenga que averiguar cómo sacarlas, ¿no? Y la pongo así, a ver. Esto ahí. A ver. Si la pongo hasta... Ahí, a ver. No. Ahí. Aquí. Y esto aquí. Y esto hasta el final. No. Y si ese está aquí. Y esto aquí. No. A ver, esto así. Tampoco. Este puzzle está un poquito... complicado. complicado. Quizás tengo que... Dejarlo metido a este, a ver. Hmm. La verdad que no entiendo bien. Y todo esto tendría que ver con una especie de señal, ¿no? Así. Y si este lo deja un poquito salido. Esto acá. Y esto ahí. No. Tampoco. No. Pero bueno. Aquí hay un puzzle. Que está un poquito indescifrable. Bueno, no indescifrable. Pero... Es muy complicado de cifrar. De hecho, no sé si me habrán dado pistas. En algún momento. Y no las habré visto. Pero bueno, mira. El chiquito ya se está aburriendo. A ver si lo hago así. Tampoco. Y si lo hago... Así. Ahí. 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 Mira, voy a hacer un corte. Aquí. Voy a tratar de descifrarlo por mí mismo. Aquí están los totems. Que son los mismos. Que están en la parte de abajo. Pero simplemente había escuchado uno en el episodio anterior. A ver. Ok. Dos. Dos. Me lo dijo. Bien. Dos. Palitos. Primero es. Uno de dos. A ver. A ver. 5 palitos. A ver. en el medio, a ver aquí 2, 5 y aquí a ver y el círculo ok digamos que 2, 5, 0, volvamos no vi ningún tutorial eh, esta es la primera vez a ver, vamos sube, 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 sube 2, 5, 0, ok tengo que recordarlo ven ya por acá 2 5 y 0 no, ahora si era 2 palitos que es este, el 5 y ahora que pero si este es el 0, no o quizá no tengo que ponerle nada acá a ver no lo entiendo 2, 5, 0 y ahora que quizá tengo que cerrarlos a todos no quizá es así 2 2 donde está este este era 0 y 5 no pasa nada dios mío ok, otro corte se acaba de abrir, se acaba de abrir ok si se pregunta como lo descifré dios mío como no lo grabé ok se abrió se abrió como una cosa aquí y se movió esto resulta ¿quieren saber cómo lo descifré? ok si quieren si quieren descifrar este puzzle es aquí 4, 1 y 6 ok pero en la parte de arriba como lo habrán visto nos decía 2, 5 y 0 entonces yo suponía que como acá ponemos 2, 5 y 0 en las puntitas o sea en los bordes de los agujeros y no nos salen si no funciona ahí debe ser por el otro lado porque cada vez que estiraba un tótem funcionaba como si se estuviese estirando de este lado también o sea porque están conectados o sea ese es el mismo tótem que estaba en la parte de abajo entonces teníamos que hacer que aquí donde nos decía que está el número 2 quede el 2 ahí en la parte de abajo no del otro lado el 5 aquí en este lado y el 0 justo aquí en este lado ok era de esa forma y simplemente era eso dios mío pero bueno de esto para esto no me hizo falta tutoriales se ha abierto esa cosa ok espero que hayan entendido bien y si puso algo aquí ah claro esto es lo que lo que ha levantado a ver y ahora que hago ah bajamos otra vez y esto que es estamos en el infierno o que esto es una clase de son malos son hostiles estos a ver no no son malos bien oh como que están trabajando en algo y este que hace oh lo estaba podiendo no sé por qué lado podía oh está haciendo como una especie de ritmo a ver si nos vamos más para allá que habrá aquí no hay nada y esto que es el chiquillo se impresiona por los pájaros estos oh se están colgando se están colgando todos oh vaya ritmo eh a ver esto es simplemente lo que tenemos que hacer y tú qué 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 hay hay una que ha saltado el palo oh esto es para mí ok y esto no me lo tengo ah pensaba que lo iba a llevar para la parte de arriba Pero lo está llevando hacia otra ¿Eh? Ah, esta es la roca que había quedado claro Oh, intenta sacarla Claro Entiendo, 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 entiendo Intenta sacar la roca esta Perfecto, perfecto Te entiendo, compañerito mío Ok Tenemos que hacer como que el volcán explote Para que Para que salga la roca del todo ¿Me pueden hacer otro? Tenemos que esperar que no hagan otro ¿Esperan, les puedo dar esto? Creo que esto serviría en algo, ¿no? Claro, todos se están ayudando entre sí Están hablando a mí Ok Voy a ver si le puedo dar esta cosa O si la puedo poner acá A ver Sí, 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 sí que puedo Y ahora que hay que bailar Hay que bailar de vuelta Ok Lo activamos a este Ok Ok, se están poniendo Ahí estamos Ahí estamos Ahí están los cuatro Bien Ok Tenemos que hacerlo bailar a los cuatro O sea, tenemos que hacernos Buena onda con ellos Y así me logran dar lo que quiero Que forma extraña de cantar que tienen Ok Creo que esto ya estará listo, ¿no? Ahí estamos Muy bien Tenemos otro No sé cuántos habrá que poner ahí Pero bueno Tenemos otro Espero que no muchos Nos lo llevamos Ok Supongo que esto ya habrá que ponerlo aquí Y terminamos, ¿no? Bien Vamos Quedó como un agujero enorme aquí Bueno Hemos logrado lo que Lo que teníamos que hacer Perfecto Entonces todo el objetivo Después de que entramos Si se fijaron Vimos como que la roca entró aquí Y teníamos que sacarla O sea, digamos que entró por un accidente O algo así A ver No, era por el ataque del tipo este Que está malvado Ok A estos les voy a dar las gracias Y De aquí me voy a ir Nos vemos compañeritos Muchísimas gracias Que tengan buena vida Sigan trabajando Y yo me voy de aquí Vámonos Ok Hasta ahora No hay por donde más avanzar ¿No? Así que vamos a ver Cómo quedó la parte La parte superior De la Donde estaba la roca Oh Se ve súper increíble ¿No? Sí Bueno Supongo que aquí Ya no habrá más nada Quizás tengo que ir a ver Dónde está la roca ¿No? A ver Subimos Sube compañerito mío Vámonos Entramos acá No, no, no ¿Qué estoy diciendo? A ver Vámonos Ahí está la piedra Ahí está la piedra Esa es la piedra Esa es la piedra que está Esa es la piedra que está flotando Ya Ok Bajamos Esta es el claro Y según lo que había visto anteriormente Aquí Dentro había atrapado Había atrapado Una de estas Almas ¿No? A ver A ver si se Sigue estando acá Ok 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 Está como feliz Sí, sí, sí Ok Subamos Porque aquí creo que ya no hay más que hacer ¿No? A ver Espera Espera Baja 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 Que quiero ver si hay algo más que hacer A ver Camina por acá No No Simplemente ahí No 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 hay nada más Bueno Me subí a la nave Ok Sube, sube Pero Ya no quiere subir Ahí Ok ¿Qué habrá que hacer con esto? Es que quiero subir y ver si Se ha desbloqueado un nuevo mundo Espera, espera ¿Qué? ¿No está despegando? Ah, nos vamos con la roca Ah, claro Como que Oh, ahí está Como que la roca se mueve A esa Sea rota De esta forma A ver Voy a entrar aquí ¡Uy! Bien Claro Con ayuda de la roca Teníamos que llegar hasta este Aquí está el chico Aquí está el hombre del libro Ok Se supone que a este Según el libro que habíamos visto ¿Dónde está? Aquí Según el libro En la última página Este entra Y como que Claro Lo va a atacar A ver Vamos a Vamos a Vamos a preguntarles ¿Qué ha pasado? Ok Él estaba ahí Con las manicas y calientes Así fue la Nacotla Se trago a todos los que lo protegían ¡Gracias! ¡Ojo Dios mío Qué malvado Qué malvado Qué malvado ¿Puedo interactuar con esto? Aquí puedo abrir esto y yo creo que ya sería hora de irnos, ¿no? Porque he visto que hay otro mundo. Ok, accionamos la nave y vámonos. Ok, esta vez no nos llevamos el planeta con nosotros. Claro, porque el otro se movía y nos tenía que acercar hasta ahí. Ok, vámonos de aquí. Claro, y ahora puedo acceder a este. Este es parecido al primer mundo que tenía. ¡Ay, hay una luna! A ver... Creo que hasta aquí nomás voy a dejar el episodio. Esto se está poniendo un poquito curioso. Que ya hemos explorado muchos mundos, ¿eh? Pero mira, aquí ya estoy viendo que es seguro que esto es un puzzle. A ver, estoy observando... A ver, espera, 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 espera. Quizás aquí hay algo con lo que tengan que interactuar. Hay como una ratita extraña ahí. Una tubería que sale por fuera. Una tubería que se viene directamente desde aquí. Pero las otras van directamente al suelo. Aquí había como un bicho, ¿no? Que... Bueno, ya se me fue. Pero quiero subir a ver... Antes de continuar. ¿Qué es lo que pasó por aquí? Con este no puedo tocarlo. Ok. Vamos a ver. Esto lo puedo mover. Y esto, ¿qué? Aquí hay como una palanca, a ver. No, esto no. Esto. Estoy escuchando como agua. Aquí está el puzzle. ¿Esto qué es? Aquí está el puzzle. Aquí está el puzzle. ¿Esto qué es? Pero... Ah, no entiendo. Espera, 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 espera. Hay una sola tubería... Que es diferente. A ver. Si hago yo así. Claro, porque esto... Así. La tubería es la cuarta, ¿no? No la saltamos a la cuarta, entonces. No, hice mal. Hice mal. Hice mal. Ok. Si, 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 si. Vamos a hacer así. Para que esto suelte agua. Para que esto suelte agua, he dicho. Ahí. Y ahora volvemos acá. Creo que será así. Uno. Dos. Tres. Me saltó la cuarta. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. La cuarta, la presioné al último, eh. O sea, primero me la salté. Ahí se la salta, bien. Claro, ahí le está dando a esto. Ajá. Y una vez que la... Ok. Salió algo aquí que es como una fruta. Que quién sabe para qué será. A ver, vamos a bajar. Quizás la tiene que llevar el... El bichito este. Samoros. O no sé cómo se llama. Bajamos. Cada sorpresa que nos trae este... Maravilloso juego, eh. Quizás el objetivo era simplemente... Es que hay algunos puzzles que son así nada más. No me lo puedo llevar. Quizás el objetivo era simplemente ese. Pero el mapa nos da la posibilidad de poder avanzar. Si vieron a apenas entrar, ya... Vieron que es un mapa muy grande, ¿no? Así que podemos continuar por acá. O no. ¿No? Bueno, no. Por acá, por acá, por acá, sí. A ver. Vino que esa especie de ave era como... Oh, aquí están los tres. Aquí están los tres que son buenos. Espera, 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 espera. Voy a ir por el de arriba primero. Y vamos a ver qué nos cuenta el de arriba. Sube, 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 pequeñito. Por favor, si puedes hacerlo rápido. A ver. El robot está inactivo. Ok, me robó que... Me robó. Me mostró que el robot está inactivo. Vamos a ir a por este. Lo voy haciendo en fila. Primero, uno, dos, tres. Vamos a ir a por este ahora. Y aquí hay como una especie de bosque, miren. ¿Qué nos cuentas? Que tienen un cajero nuevo. Vamos a ir a por este ahora. A ver. Si, es que el robot se puede deshacer. Yo me chico. Si, es una especie de deshacer. Como como que el otro lo hizo malvado. El hermano malo de este. ¿Qué? ¿Tú? 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 No, 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 no. ¡No! ¡ Cul-coe! No, 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 no. No, 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 no.